Circunstancias donde la vida golpea y enseña a diferenciar con quienes se puede contar Aprendiendo a conocer la envidia y el odio en sus ojos Tras palabras hipócritas que solo hacen cumplidos cuando sus intenciones son distintas a lo que se espera La vida es una lucha constante, sobreviviendo en estos tiempos distantes Donde los problemas que se ponen a prueba y enseñan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino, acechando distante el enemigo Esperando un fallo para traicionarte, siendo el verdugo con la cara de un falso amigo La vida es una lucha constante, sobreviviendo en estos tiempos distantes Donde los problemas que se ponen a prueba y enseñan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino, acechando distante el enemigo Esperando un fallo para traicionarte, siendo el verdugo con la cara de un falso amigo A metros vas, de mi proceso lo ingresarás, no portas tesor, regresarás Por donde entraste yo voy relax, con mis canciones siempre voraz Rompiendo planes te rompo en trozos, todos tus fraudes y volarás Te lo aseguro, ripiador por lo polvo, muñeco de puro, siente el aroma callejero Expongo fuerte texto y con peso, metido de cabeza, expresando sentimiento Derrumbando a codiciosos y falsos majaderos se quemarán en su propio juego No hacen más que hablar con ego del enemigo Falsos compañeros que rebalen desde fin y me abasura para el abismo A la final, no faltarás, no importarás, nada pasará El tiempo está probando cuánto aguantarás, una mierda menos de este mundo ineficaz Y que más da, nunca encontrarás, que la vida es pura magia y se inyectará Original proceso jamás tendrás, lo que vale en este mundo es lo que dejarás Solo el fundamento de escritor es caballero, la real esencia que no deja gueto en su recuerdo Escribe canciones, convivencia que deja lecciones, sentimientos, verdades y fundamentos Somos los que estamos carlos definiendo el level, inspiración nocturna y el pensamiento crece Palabras que defienden las personas cuando viven Poemas dedicados no se olvidan y se mueren No se olvidan y se mueren No se olvidan y se mueren La vida es una lucha constante Sobreviviendo en esos tiempos distantes Donde los problemas que se ponen a prueba y enseñan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino Acechando distante el enemigo Esperando un fallo para traicionarte Siendo el verdugo con la cara de un falso amigo La vida es una lucha constante Sobreviviendo en esos tiempos distantes Donde los problemas que se ponen a prueba y enseñan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino Acechando distante el enemigo Esperando un fallo para atraccionarte Siendo el pérdugo con la cara de un falso amigo Vienen con mentiras ocultas, sarcasmos, hipócritas Con su vida en ruinas, desequilibrio mental Necedad superior a sus actos, pura mierda Hablan de todo sin comprender nada Ni su forma de vida, dan consejos que no escuchan Les tiembla la mano, cobarde que flaquean por rutina Con aliento a perro, mezclado con alcohol Se pasean por la calle diciendo a su rapero Puro falso, mediocre, si ustedes son mis groupies Metidas en el juego, desvergüenza la cultura Con su aspecto de zombie, oliendo a basura Se apuñalan entre ustedes con abrazos y besos De Judas, con su estúpido ego y dudas Aliado por los vicios y un día te ayudé Hoy te piso la mano, te escupo en la cara Perra, nomás por mi sitio afuera Pídele perdón a ese que no te escuche y mira No jodas aquí, no hay nada para ti Solo verdad es y pura ira Ya conoces la calle, también la salida La vida es una lucha constante Sobreviviendo en estos tiempos distantes Donde los problemas que se ponen a prueba y enseñan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino Acechando distante el enemigo Esperando un fallo para atraccionarte Siendo el pérdugo con la cara de un falso amigo La vida es una lucha constante Sobreviviendo en estos tiempos distantes Donde los problemas que se ponen a prueba y enseñan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino Acechando distante el enemigo Esperando un fallo para atraccionarte Siendo el pérdugo con la cara de un falso amigo Hay lobos con piel de lana que no trama nada bueno Quieren que me entiendan, escupen fuego Cuando suelto por esta boquita que eros eno Cada una que hace un pleno Hay tres y se los que sienten porque no estáis en el grupo Yo nunca me subo y sudo Sé que destruyo por todos los murmullos Tienes malos humos, están por impulso Tirando orgullo sin brumbo Todo lo que ven es difuso La mierda que llevan por dentro Lo deja confuso e intruso Venga fuera, venga la perrera No quieras hacerlo a mi manera Soy como golpe de quimera Mis rimas te anhelan Como la novela por la tarde Enciendo una vela y reza Mejor que te resguardes Miel arde, te arde por dentro Más con este encuentro No me cuento el cuento Cuántos cuentos me has contado ya Dime que ganarás, que ocurrirás Te callarás, nos culparás No jodierás, te apartarás Sobre todo escucharás Con maldad comentarás Sur piedad, que sueltas pa' la boca Venga critica, me ponga la bota Alco para ti, así de morla Somos duros como roca Cali, sanos de coca Exquisitos como l'humo de bellota Les faux amis, les faux MC Les faux culs, les vrais tapettes Ils trahissent leurs frères Leurs pères, leurs mères Vaudre et leur sœur Pour échapper mauvais sort Je m'en éloigne Tout en gardant Un œil dans mon guiseur J'ai pas que des rimes Dans le chargeur Pour me calmer Je fume la fleur Leurs paroles ne m'effleurent pas J'ai le mental Cosa Nostra ERMA Tu connais mon gars Toujours là Même s'ils ne veulent pas Je continue sur ma lancée Impossible de me dévancer Dans mon nez Jamais te sait Les grosses putes A me balancer Des dossiers A raconter Ferme ta gueule Tu vas sucer Le calibre Fils de pute Un fils de pute Ne t'étra jamais honnête Je m'éloigne de tous ces bâtards Je les laisse entre eux seuls Dans leur merde Je leur ai donné beaucoup Mais je pourrais leur tordre le coup Je m'éloigne de tous ces bâtards Je les laisse entre eux seuls Dans leur merde Je leur ai donné beaucoup Mais je pourrais leur tordre le coup La vie est une lutte constante Sobreviviendo en estos tiempos distantes Donde los problemas que te ponen a prueba Y entrenan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino Acechando distante el enemigo Esperando un fallo para traicionarte Siendo el verdugo con la cara de un falso amigo La vida es una lucha constante Sobreviviendo en estos tiempos distantes Donde los problemas que te ponen a prueba Y entrenan a no confiar en nadie Es amplia y extenso el camino Acechando distante el enemigo Esperando un fallo para traicionarte Siendo el verdugo con la cara de un falso amigo Yeah, Nick Bass, hermano, Faura, RLX, zona de riesgo, Perú, Bélgica, Colombia, España Unidos en este tema, expresando situaciones reales de nuestra vida cotidiana